Hola mis felinos nocturnos, aquí para el Gati Noticiario, miren, vamos a ver que trae el periódico del día de hoy, domingo 21 de agosto del 2022, el gráfico, miren, este pues es un día, digamos, especial los domingos, ¿qué trae aquí? Bueno, aquí tenemos en la sección Mundo Loco, todo un gran y pequeño, mejor dicho, artículo sobre las criaturas de miedo, las más venenosas, y aquí las tenemos. Vamos a comenzar con el cubomedusas, que aquí lo tenemos, dice, deslumbrante sus tentáculos de un metro de largo tienen miles de células urticantes que disparan un potente cóctel de veneno, el más leve roce produce un insoportable dolor y un fallo respiratorio. El cono dorado, que es este, este, inofensivo, este es el caracol más venenoso del orbe, tiene un arpón cargado de un veneno tan mortífero que paraliza instantáneamente a cualquier presa y que podría matar a un ser humano. También se conoce como caracol cigarrillo, debido a que tras una picadura, tan solo daría tiempo a fumarse un último tabaco antes de perder la vida. La rana dorada, llamativa, es el animal más tóxico, y su veneno alcaloide se aloja en su piel color oro, que al menor contacto provoca un paro cardíaco, un gramo de su veneno puede matar a 10 mil ratones o a 15 humanos. Y miren este, el escorpión con la gorda, no sé dónde esté, pero aquí nada más presento la nota, aterrador, una picadura puede matar a un hombre en 7 horas y un perro en 7 minutos. Y su veneno parece estar diseñado especialmente para asesinar y causar muchísimo dolor en vertebrados. Vamos a ver, el Atrax robustus, es este, es considerada la araña más peligrosa del mundo, se encuentra en Australia y su toxina comienza a hacer efecto en 2 minutos y si no se aplica el antídoto, la muerte por paro respiratorio se produce en menos de 2 horas. La cobra real, imponente, es la serpiente venenosa más grande, alcanza hasta 6 metros de largo y es capaz de producir suficiente cantidad de neurotoxina como para matar un elefante de una mordedura. En humanos el envenenamiento causa colapso cardiovascular y la víctima puede morir en 3 horas. El cocodrilo, triturador, es el animal más peligroso de agua dulce, sus colmillos pueden romper huesos, en algunas zonas ocurren hasta 2 muertes diarias por sus ataques. El pitohui encapuchado, es un pájaro de Papua Nueva Guinea, almacena toxinas tóxicas en las plumas, los huesos y los órganos internos, al contacto provoca entumecimiento, ardor, parálisis e incluso la muerte. ¿Qué otro tenemos? Ah, uno de mis favoritos. Pulpo de anillos azules. Es atractivo. Su veneno causa parálisis y es provocado por bacterias y se aloja en su saliva. Un ejemplar puede llegar a matar a 20 personas con su veneno para el que no hay antídoto. Y es una cosita como de menos de 10 centímetros, ¿eh? Y aquí tenemos a otro. El famoso pez piedra. Se ve muy raro, ¿verdad? Aquí está su boca, sus ojos, etc. Dicen que es el animal más peligroso del mundo marino. En el momento en que entra en contacto con él provocará heridas que pueden llevar a la muerte. Pasados 15 minutos, la víctima sufre un colapso o entra en una fase de delirio, revolcándose por la dosis de dolor alucinante. Son los más mortales. Todos los animales que existen en el planeta tienen mecanismos específicos para conseguir alimentos en sus hábitats y para poder defenderse de sus depredadores. Cabe mencionar que según cada especie hay otros animales particularmente peligrosos. Por ejemplo, para una serpiente el animal más letal pudiera ser una mangosta. Sin embargo, para los humanos su presencia no representa un riesgo mortal, o sea, la de la mangosta. También hay casos de criaturas que aunque tienen fama de ser letales, como los animales de largos colmillos afilados o los cuerpos bastante robustos, el concepto de peligro al definirlos va más allá del riesgo que supone la fuerza física de una especie, pues algunos bichos, aun cuando sus cuerpos miden un par de centímetros, son capaces de provocar un gran daño a quien ataca, incluso más que un animal gigante y también, pues, la muerte. Aquí ya les hemos presentado los 10 animales considerados por la Organización Mundial de la Salud, National Geographic o el Instituto Noruego de Investigación de la Naturaleza, como los más peligrosos y letales del planeta. Algunos se han integrado recientemente en esta lista y otros tantos son especies a las que millones de personas tienen miedo y que incluso son utilizados como representaciones de terror por sus imponentes características para defenderse, ya sea con su veneno, tinta, el contacto, con su plumaje o mordedura. Ahora, sí dije que todos estos animales, pues, por suerte no todos los conocemos aquí en México. Pues bien, si quieren información de algunas otras cosas interesantes, pues, el periódico El Gráfico sale diario, les ofrece varios temas de interés, claro está que también está considerado como un periódico un poquito amarillista, pero sí, en cambio, aquí sí nos presenta este pequeño artículo sobre este tipo de animalitos que no debemos molestarlos ni tampoco matarlos. Están por una razón en nuestros ecosistemas y, pues, hay que cuidarlos. Compren este periódico aquí en México, en la Ciudad de México, este cuesta 6 pesos, sale diario y el domingo, pues, tiene algunas otras secciones, como también para niños. Pues bien, mis queridos felinos nocturnos, hasta aquí el Gati Noticiario, hasta la vista.